Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Wacom Profesor Digital. Mi nombre es Johnny Semejal, yo soy el representante de Wacom para Centroamérica. El día de hoy tenemos una nueva entrevista, sin embargo esta va a ser un poquitito diferente porque tenemos el caso de un colegio que queremos presentarle, un colegio de Guatemala, que estamos súper orgullosos que nos acompañe el día de hoy para conocer un poco su experiencia con las tabletas Wacom y cómo ha sido ese cambio de pasar del mundo analógico al mundo digital. Entonces tenemos con nosotros el día de hoy la licenciada María Méndez, directora del colegio, de la institución, y el licenciado Henry Trigueros, que es parte del grupo de docentes que integran esta institución. Entonces, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y licenciada María, le dejo la batuta a usted, esta primera introducción a usted, para que nos hable un poquito de su colegio, quiénes son, y nos hable y nos presente su institución. Bienvenida. Un gusto, hola, hola a todos en Wacom Latinoamérica. Mi nombre es María Esther Méndez Arriola de González, soy licenciada en Educación y Administración Educativa, y pues como tú dijiste, orgullosamente y honradamente soy la directora del Colegio Bilingüe Americano. Nosotros estamos ubicados en Guatemala, exactamente en el departamento de Xuchitepeque, la ciudad de Mazatenango. Vamos a compartir. El Colegio Bilingüe Americano pues tiene ya 17 años de estar funcionando, iniciamos en el año 2005, somos una institución de carácter bilingüe, español-inglés, y formamos estudiantes desde maternal hasta lo que le llamamos nosotros diversificado, que sería ya previo a la universidad, ¿verdad? Somos una Microsoft School, trabajamos las herramientas de Microsoft, y pues nos hemos autodenominado Wacom School, ya que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la familia Wacom, que ha sido de tantísimo beneficio para nosotros como institución educativa. Amamos la tecnología y gracias por este espacio, Johnny. No, no, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted, muchas gracias por esa presentación, y vamos a empezar a utilizar ese hashtag con todos los colegios que nos acompañen, como ustedes, Wacom School. Me encanta que ustedes tengan esa iniciativa y lo hagan con nosotros. Licenciada María, tenía un par de preguntas para ustedes, para que nos ayude un poco a entender. La primera es, ¿cómo afrontaron ese proceso? ¿Cómo aceptaron la noticia de que el año pasado empezábamos con clases virtuales? ¿Cómo fue eso para ustedes como institución? ¿Cómo tomamos la noticia? Sí. La tomamos conscientemente, pensando que iba a ser dos o tres semanas, ¿sí? Entonces, en esas dos o tres semanas hicimos una preparación, cuando nos dimos cuenta que esto no iba a ser de dos o tres semanas, dijimos, bueno, a sacar todas las herramientas posibles, traíamos ya desde el año 2018 un diplomado con nuestros docentes, con todo el equipo docente administrativo del Colegio Bilingüe Americano, y dijimos, bueno, hemos tomado estos diplomados de lo que es Microsoft, de lo que son las herramientas de Microsoft, así que esta va a ser nuestra plataforma de trabajo. Ya teníamos toda la teoría, pues le echamos todo el deseo a la práctica. Entonces, nos reunimos con los docentes y ya les dijimos que la plataforma iba a ser team, y en Teams, en cuestión de dos semanas, pues a través de videos, tenemos una app propia del colegio, el colegio cuenta con una aplicación de control total, es como se le llama, de la computación, y ya pudimos nosotros entonces hacer el montaje de nuestras clases virtuales después de la segunda semana de iniciado, pues, la situación de la pandemia acá en Guatemala. Es como hemos venido trabajando y ha sido una experiencia excelente, nuestros alumnos se adaptaron, nuestros docentes se han adaptado, y pues fuimos agregando más tecnología como lo que es Wacom, que ha sido un beneficio total para nosotros en nuestras clases virtuales. La siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo pasaron a tomar la decisión de que, ok, una tableta es lo que necesito? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión y a pensar que necesitaban esta herramienta ahora en sus clases? Nos dimos cuenta que cuando los docentes daban sus clases, pues ellos ponían su computadora y luego ponían un pizarrón improvisado en sus hogares, porque las casas de los maestros se volvieron la escuela en casa, entonces tenían su pizarrón y los alumnos les costaba mirar los números, entonces dijimos, bueno, tal vez que usan un marcador más fuerte, o tal vez que alejen más la pantalla, pero de igual manera se volvían muy problemáticos. Como somos un equipo multidisciplinario y tenemos profesionales que tienen grandes ideas, fue nuestro administrador, el señor Pedro González, quien dijo, tenemos que buscar algo para que las clases sean más efectivas, y platicando con uno de los docentes, con el profesor Henry, con el señor Mari, ellos tenían conocimiento de lo que era Wacom, y él en el momento que colgó la llamada empezó a investigar, y en el momentito fue adquirir la tecnología, y pues de ahí en adelante es una historia bonita, ¿verdad? Mis resultados empezaron a utilizarlo para la enseñanza de las áreas numéricas, lo implementamos en todos los cursos y en todos los niveles, desde prekínder 2, que son la edad de 4 años, hasta bachillerato. A cada docente se le hizo entrega de una tableta Wacom, la cual vino completamente a cambiar la forma de enseñar, ya que pueden ellos, los alumnos lo miran en vivo, cuando el maestro está escribiendo, pues se refleja en su pantalla, los alumnos envían sus imágenes, y en su Wacom el maestro puede hacer la corrección, de lo que hay que hacer corrección, y reenviárselo a los estudiantes. Entonces, realmente, o sea, estamos 100% complacidos con Wacom. Genial. Ahí me contestó la tercera pregunta que le tenía, que era, ¿cómo había sido el beneficio de esta herramienta? Y me encanta que lo haya dicho con esa energía. Muchas gracias de verdad por tomarnos en cuenta y decidirse por una tableta nuestra. Pero, ¿quién mejor para contarnos su experiencia con una tableta que un docente? O sea, que la usa todos los días y que es su herramienta. Como les dije, tenemos a Henry, que es uno de nuestros docentes. Henry, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero que te presentes tú, quiero que nos digas quién eres, qué materia impartes y que nos hables un poquito de ti, ¿sí? Gracias, Johnny. Muy amable por la presentación y gracias por la invitación a esta entrevista con la tecnología Wacom. Voy a presentar pantalla para que pueda responder a la pregunta que me hiciste al inicio. Bueno, mi nombre es Henry Fabrizio Teguero Ramírez. Soy parte del cuerpo docente del Colegio Bilingüe Americano de Mazatenango, Xuchitepeque. Estamos en Guatemala, Centroamérica. Y yo soy el docente especializado en el área numérica, en matemática. Y hemos empezado con la tecnología Wacom a partir de la pandemia. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo fue que te interesaste en la tecnología Wacom o cómo fue que te animaste a utilizar una tableta Wacom? Pues déjame decirte, Johnny, que al inicio nosotros utilizábamos, como bien dijo la licencia María Esther, una pizarra que estaba en la pared aquí en nuestra casa, en nuestro estudio. Y un día, pues, me sucedió un percance con esa pizarra, trabajando ya en clases virtuales. Y para eso te voy a presentar el siguiente video. Ay, muy bien. Bueno, te voy a comentar, Johnny, y te voy a presentar la siguiente... El siguiente video, para que tú veas qué pasó en las clases utilizando una pizarra física. Se cayó en la pizarra. Por C. Perdón, perdón que sea gracioso, no debería ser gracioso. No, 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 no. ¿Cómo te fue con eso, Enrique? ¿Qué pasó con los alumnos? ¿Qué dijeron las personas que presenciaron eso? Sí, de hecho, fíjate, Johnny, que estábamos en clases virtuales y yo tenía precisamente aquí mi pizarra física, cuando escribiendo sobre ella y se me cayó y los alumnos empezaron a reírse, hasta me hicieron bullying. No, me dijeron, mire, la pizarra ya no quiere que trabajemos y todo. Entonces, son cuestiones que pasan dentro de las clases virtuales cuando utilizamos una pizarra física. Definitivamente necesitamos hacer cambio a una pizarra digital como las Wacom, verá, una tableta. ¿Crees entonces que ahí fue el momento en que dijiste necesito una pizarra digital? Ese fue un punto de inflexión, un punto que marcó mis clases, definitivamente. De ahí en adelante fue que empezamos a ver qué podíamos hacer para implementar alguna herramienta tecnológica que hiciera más efectiva la entrega educativa, en este caso, nuestras clases. Y fue cuando nos decidimos a investigar y a poder ya utilizar las tabletas Wacom. ¿Cómo fue tu experiencia o qué cambió cuando empezaste a integrar estas tabletas, Henry? Bueno, para eso te presento la siguiente imagen. La tecnología Wacom me ha ayudado especialmente a mí como docente de matemática del área numérica a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente los productos digitales que nosotros presentamos con los estudiantes pues hacen que el proceso sea más factible para ellos, puedan asimilar mejor el aprendizaje. Y de hecho, por ejemplo, acá tenemos nosotros productos que realizamos con los estudiantes en plena clase virtual. Nosotros utilizamos algunas pizarras digitales, entre ellas la que a mí más me gusta es la de OneNote de Microsoft. Y aquí, por ejemplo, vemos la que está del lado derecho, que fue la primera pizarra que yo hice o la primera imagen que trabajamos con una Wacom Intuos. Y al inicio nos costó un poquito, pero al tercer día, Johnny, ya utilizábamos bien la pizarra. Ya utilizábamos bien la tableta. ¿Puedes decir entonces que en tres días? Los estudiantes decían, profe, que bien se miran los números ahora. ¿Puedes decir entonces que en tres días o en una semana un docente puede aprender a usar la tableta de manera perfecta? Perfecta, sí. Yo te diría, Johnny, que en tres días prácticamente un docente se puede adaptar muy bien al uso de la tableta Intuos. Ok, perfecto. Vale, entonces, Henry, ¿qué crees tú que le puedes decir a otro docente que está en esa misma situación hoy en día en la que le cuesta un poco que sus alumnos le entiendan o que está utilizando herramientas que tal vez no van acorde con lo que quiere enseñar? ¿Qué le puedes decir hoy a ellos que necesitan tal vez o que tú les puedes recomendar este producto? Pues fíjate, Johnny, que yo para ello te compartiría nuevamente la presentación que tengo y voy a presentar este pequeño video. Aquí estamos utilizando una tableta Wacom One que ya es un pen display donde podemos escribir datos directamente sobre ella y es más intuitivo el uso. De hecho, vemos que es más fácil poder explicar procedimientos matemáticos de cualquier tipo, de cualquier nivel y los estudiantes ven mejor de procedimiento que nosotros estamos haciendo lo que compartimos con ellos. ¿Podría, perdón que te interrumpa, ¿podrías decirme entonces que el profesor para dar clases necesita tener una pantalla o no? ¿Cuál es tu recomendación? Yo digo que en la actualidad en la revolución que estamos viviendo en educación definitivamente el docente, no importa de qué área sea necesita una tableta Wacom y mejor si fuera una Wacom One la verdad es la mejor adquisición de hecho esta me la envió Wacom muchísimas gracias por este obsequio y me está sirviendo muchísimo es más fácil el procedimiento tanto para el docente como para el estudiante comprender qué está sucediendo al resolver los problemas definitivamente cada docente debería tener una tableta y mejor si es una Wacom One Súper, genial entonces ya para ir cerrando la idea licenciada María le voy a dar como la palabra de cierre a usted ¿qué le recomendaría a esas instituciones que el día de hoy están buscando una herramienta para dar clases virtuales y que se ven en esta problemática en la que ustedes se vieron en primer momento? pero pues que dejen de tenerle miedo a la tecnología ¿verdad? que se animen es un reto y ya como el profesor Henry lo dijo, tres días o sea, a veces nos detiene uno, la inversión económica claro y dos, el pensar que lleva demasiado entrenamiento y no, esto es bastante práctico todos utilizamos tecnología en cierto momento así que anímense anímense a adquirir tabletas Wacom anímense a dar ese paso y realmente llevar la educación virtual a un nivel no solo la educación virtual porque también en Colegio Blingu Americano lo vamos a estar utilizando o lo hemos utilizado para nuestras clases híbridas porque al momento que tenemos nuestros estudiantes presenciales los que prefieren quedarse en casa a través de la tableta Wacom vamos a estar compartiendo para los que están presencial y para los que están en casa así que nos simplifica la vida gracias y somos felices y orgullosos de ser una Wacom School No, muchísimas gracias a ustedes dos me encantó me encantó hablar con ustedes así que de verdad muchísimas gracias y bienvenido a esta familia de Wacom gracias al Colegio Bilingu Americano por prestarnos el tiempo en que ustedes nos acompañaran gracias Henry gracias licenciada María gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahorita así que nos estamos viendo en una próxima entrevista ¿sí? hasta luego gracias a ti Johnny saludos de Guatemala chao bye